Entonces, vamos a partir culitos o se les arruga el cutis. Vamos a partir y este es mi primer video. ¡Gracias! 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 que pinche vidioso ya vale madres donde esta el putito creo que tiene a la madre este el puto carro mejor me lo tiene por mi córrele patito para que la quiero a la madre eso fue de diosito dios mi ven pinche puñal tengo miedo me van a matar me va a hacer pum pum pan y yo le voy a hacer tan 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 creo que ya se fue putos me ganaron el puto carro estoy viendo que ya estoy solito y esta hermana no lo ocupo vamos a ver de arriba donde están estos vatos si si ya se fueron no no ya dejaron el carro bueno pues lo unico que nos queda es sobrevivir ven ya la tiro espera ya estoy disparando dale 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 apúntale 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 pendejo apúntale 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 ¡Gracias! ¡No hay nadie! Ya me voy a pinche vato, puñal ¿Qué vas, marica? y es que hay un vato si wey ya me di cuenta puto bueno esta era la ultima y nos vamos bye bye y nos vamos